¿Qué es la identidad de Malambo? Para que se den una idea, yo con los chicos lo dividimos al Malambo, no tanto por regiones, es decir, norte o sur, como se lo suele conocer, sino más que por el tiempo-espacio. Porque es algo que en la ropa pasa, que es efímero y va cambiando, y si pasa ahora, pasaba antes también. Entonces, vamos a encontrar registros fotográficos desde Santiago del Estero que están vestidos de voto de potro, que en teoría sería el norte argentino, y hoy le corresponde hacer el estilo norteño, por así decirlo, que es bombacha, bota fuerte, ya un atuendo más moderno. Entonces, nosotros dentro de la región, como aparecemos dentro del patrimonio del Estado argentino, mucho después a la época en la que se solía hacer el Malambo, por así decirlo, puro, vivo, tradicional, aparecemos recién después de la campaña mal llamada al desierto, digamos, 1879, ya viene otra indumentaria también, y también hay que entender que la zona y el frío que hace acá es también por lo cual se usó la bota fuerte en esa expedición, en esas campañas. Entonces, a raíz de esas fotografías o iconografías que encontramos, muchos referentes se han aferrado a eso como una danza, y se ha como descartado la posibilidad de que se haya hecho bota de potro en la zona. Nosotros lo que nos parecía raro era eso, que si de La Pampa para abajo, bota de potro, y Río Negro solamente estaba con bota fuerte, y creo que tenemos un referente más, pero es de Santa Cruz, que estaba vestido totalmente antiguo y con unas botas modernas, que serían las botas fuertes, que sin duda se dio esa mezcla de ropa que pasa hoy en lo actual, o sea, pasa que hay gente con pantalones corte recto, Oxford todavía, y están los más nuevos, que son los achupinados, y hay gente que sigue usando esa otra, está con su costumbre a usar ese tipo de indumentaria. En esa época pasaba lo mismo. Entonces nosotros, a raíz de esto, de los festivales, y como en esa búsqueda, era realmente del regionalismo, porque se lo llamó de muchas maneras a este malambo, era como raro, era como un malambo, en su momento se lo llamó malambo surero, con el tiempo investigando llegamos a dar cuenta que surero era solamente la parte sureña de la bonaerense, a eso se lo llamaba sureros, y que nosotros no teníamos mucha influencia con esa corriente, digamos. Si bien, como digo, es una provincia de las nuevas, dentro del mapita de referentes que tenemos, estoy hablando de festivales, porque es un registro que tenemos grande de campeones, teníamos campeones, por ejemplo, neuquinos, que estaban con bota de potro. Entonces nos parecía raro, como ese salto, acá bota fuerte, que corresponde a una época más moderna, y allá con bota de potro, y que acá no se vea la bota de potro como algo de nuestra identidad. Entonces, de ahí nace como esta búsqueda de dónde viene ese malambo rionegrino, por qué se lleva con alpargatas, que en realidad es una ropa que se usó acá, está completamente acorde. El malambo, creemos nosotros por toda la recopilación de información que tenemos, tanto como el autor más antiguo que nos aferramos bastante, que es Carlos Vega, tenemos un montón de crisoles de razas, creo yo, dentro del nacimiento de todo esto de acá. Si bien somos criollos, tenemos descendencia tana, inglesa, de todos lados, con nativos de la zona, ¿no? Entonces, obviamente, ese rasgo cultural que están nombrando como una danza, se ha dispersado, digamos, es como el cuento de Caperucita. Empieza en un lugar el original y se empieza a dispersar y el rasgo a medida que se va dispersando sobre la ubicación geográfica, va tomando como características de cada lugar, cada región y como que se lo va apropiando esa zona o esa población. Sin duda, el malambo, no sé si como danza existe en todos los países, pero sí el zapateo, que es un complemento del malambo. Para definirlo, el malambo, según el autor Carlos Vega, por ejemplo, el malambo es el accionar una serie o ciclos pequeños de movimientos ligados, continuados, que concluyen en una mudanza y eso concluye en un malambo. Son zapateos ligados que concluyen en una mudanza y en un malambo después, para terminarlo. Pero el zapateo, distinto del zapateo en sí, la palabra zapateo, al malambo. El malambo ya es una danza que, en teoría, no usa acción de los brazos, es prácticamente la destreza de los pies sobre el suelo. Distinto al zapateo, por ejemplo, de español, o por ahí también el brasilero, que he visto que por ahí usan un poco los brazos para impulsarse, o en el flamenco español, que ya hay una acción de las manos, también cumplen un rol. En el malambo en sí, solamente la destreza está en los pies. De hecho, el autor Carlos Vega dice, es el torneo del gaucho cuando del malambo se trata. Dice, entonces, esa danza se ha bailado seguramente en distintos lugares, tenemos un montón de posibles orígenes. No me creo capaz de definir un origen exacto, de decir, el malambo viene del afro, por ejemplo. La palabra, perdón, malambo, bombo, vienen del afro. Y posiblemente el tema de percutir en el suelo, que muchas veces en los afros era como ritual, la danza de estar percutiendo en el suelo, hasta el modo de desmayarse, por así decirlo en algunas de sus danzas, pueden tener algo que ver de incidencia con esto. Pero hay un montón más. Atrás de eso tenemos el agua de nieve en Perú, tenemos una danza que se llama zapateo también, me parece, no sé si es en Perú, no recuerdo bien ahora. Pero también tenemos, bueno, el flamenco, que también es muy parecido al percutir y también va con calzado, con taco, digamos, más moderno. Entonces, definirlo en sí, en su origen, puede que esté correcto o puede que no. Así como se da también en Brasil, se da en otras danzas. Lo mismo pasa con la marinera, que es parte de la zamba cueca, que después se desprende la zamba, la cueca, que después se desprende la chilena, primero la chilena, después la cueca norteña y así. Sí, es como se va desprendiendo a través del tiempo la danza, como que va cambiando. Y el malambo lo mismo, en su origen era un malambo más antiguo, con bota de potro, que es la parte del garrón del caballo, la parte de atrás. Solamente eso y con el tiempo va cambiando, entra la bombacha más adelante, mucho más adelante la alpargata, la bota fuerte. Y ahí va como cambiando la danza. Cambia su, no sé si su instrumentalización, sí, porque entran otros instrumentos, pero también cambia el rajido. Y si tenemos que evaluar, por ejemplo, un malambo de esa época descripta por Carlos Vega, un malambo hoy actual, ha cambiado todo, desde el ritmo, que antes era neutro, por ejemplo, Carlos Vega lo sitúa como negra 100, inalterable en el tiempo, y el que cada vez la complejizaba más era el malambista. Y hoy en día arranca por mudanzas muy complejas el malambo, se va simplificando, pero lo que lo pone jodido, por así decirlo, es el ritmo que se acelera, ya no es más negra 100. Cabe más rápido, cabe más rápido, hasta que el pulso se acelera demasiado de la guitarra y el malambista obviamente tiene que simplificar las mudanzas porque en velocidad no llega a ser todos los tripletes que entran en un tiempo más tranquilo. En sus principios, vamos a lo más antiguo, digamos, como Carlos Vega, lo clasifica en distintas maneras al malambo. Individual, en alternancia o en sucesión. ¿Qué significa esto? Que el intérprete, digamos, va a estar, por ejemplo, en una especie de contrapunto, que era lo más antiguo y yo hago mi mudanza, va al siguiente malambista, hace su mudanza y ahí la gente o el jurado en este caso más actual, hay dos o tres personas que evalúan, dicen quién es el que más hizo figuras complejas o el que mejor interpretó esto que decís vos. Ahora después me meto con el tema de la interpretación, si es de tipo más de pelea o de seducción o simplemente de exhibición. Entonces, en un principio como que se clasifica de sucesión o en alternancia. En alternancia es eso, que va uno, va al otro, va uno de manera alterna. En sucesión es cuando pasa un bailarín, por así decirlo, un intérprete, hace toda su rutina, sale de manera sucesiva, otro malambista hace toda su rutina, sale de escena y así. Que es como que se da hoy en los festivales como el Festival Nacional del Malambo, de manera sucesiva. Van presentando cada representante de su provincia, su rutina completa y se baja. Y después hablaba una, y Carlos Vega lo clasifica con signo de pregunta en simultáneo, que posiblemente se haya dado. El malambo antiguamente se dice que se daban las pulperías y era una forma de confrontación entre bailarines y muchas veces no terminaba bien eso. Pasaba a paños mayores, digamos, a puesta de poncho al brazo y cuchillo, por así decirlo. El poncho para defenderse y el cuchillo, bueno, para allá sabemos. Entonces, en un principio era como demostrar quién era mejor, más virtuoso. Es que decir que era una competencia, por eso que el autor Carlos Vega lo nombra, es el torneo del gaucho cuando del malambo se habla. Entonces, hoy en la actualidad ya hay una apuesta escénica, ya no está en su contexto. Entonces, cada malambista creo yo que busca qué manera o qué sentido darle a ese malambo. Que no sea simplemente ir, zapatear y me voy. Tenemos esto, mucha gente lo busca más por el lado de esto, de demostrar que él es el más virtuoso. Entonces, como si estuviera compitiendo con otro malambista ahí cerca, más a modo de agresivo, por así decirlo. O hay gente que lo hace simplemente como una exhibición. Va y se divierte, se ríe y te muestra, mirá la mudanza que hice compleja, a ver si a vos te sale, bien canchero. Y hay gente que sí, que zapatea quizás más como una manera de galanteo, hacia, si se quiere decir, hacia una dama. Eso por ahí se ve más en las danzas picarescas amatorias, que son las de primera generación, marotes, gatos, todas esas danzas. Pero el malambo sí, hoy tiene como esa función de, sigue cumpliendo como esa función de competencia, porque se da en competencia. De hecho, los malambistas nos preparamos para esos cuatro minutos de exhibición y que salga la rutina fuerte, bien. Que después sea el evaluador el que determina qué fue lo más correcto. El zapateo, para que se den una idea, cómo está compuesto un malambo, está. Empezamos con zapateos básicos, que son netamente academizados. O sea, en esa época antigua, digamos, dudamos, yo lo pongo en duda, de que el gaucho diga, este se va a llamar el zapateo básico y así va a ser, de cinco movimientos, fonética, un dos, tres, un dos. Dudamos mucho. Todo eso es más academizado, igual que los repiqueteos. Entendemos nosotros leyendo materiales que se entendía por figuras, por mudanza, una serie de movimientos que se hacían de manera sucesiva. Hoy en día se lo permite y está bien visto el malambo femenino, pero en sus inicios, cuando empezó el festival, por ejemplo, de malambo femenino, costó, mucha gente le costó como admitir que la mujer zapatee. Posiblemente porque en los registros, en los documentos que tenemos, no hay explícitamente que diga la mujer se paraba en la pulpería y zapateaba. Siempre es como que del gaucho se hablaba cuando se hablaba de malambo. Pero, sin duda, la mujer también pudo haber zapateado y lo pudo haber desarrollado. Eso no lo pongo en ninguna duda. Quizás no de manera de pelea, confrontación con otra paisana, pero quizás sí, porque tenemos danzas, tenemos versiones, por ejemplo, el recopilador Domingo Lombardi, todas las danzas que él publica, en realidad no publica, nunca las llega a publicar. Están en su archivo personal, que después es un maestro muy reconocido, las da a conocer. En todas sus danzas, tanto varón como mujer, zapatean. Si bien por ahí, otra vez vuelvo a lo mismo, es un rasgo del zapateo, pero si ya que la mujer zapatee, quiere decir que pudo haber hilvanado esos zapateos y haber hecho una mudanza. Más allá que por ahí los zapateos digan que eran escobillados. Nosotros conocemos como escobillado al básico escobillado, que es uno de los más simples, pero sin duda, si ya la mujer accionaba desde ese lado. Y aparte, yendo más antiguo, digamos, la mujer zapatea en la historia, en el tiempo. La mujer en el flamenco es la bailadora la que zapatea. Y sin duda, para mí, se pudo haber dado. Que no esté en algunos libros, que no se haya dado de manera espontánea en alguna fiesta, porque también se pudo haber dado simplemente el hecho del malambo en exhibición. Como pasa hoy en día, vos estás en una fiesta, él baila, que se baile un malambo. Bueno, no estoy compitiendo con nadie. Estoy simplemente bailando y bueno, ahí ya cambia la cosa porque lo vas a ver desde otro lado. Capaz que hasta más relajado vas a estar bailando. Distinto cuando vos ya tenés la tensión de saber que estás midiéndote contra otro contrincante. Entonces, quizás la mujer también se pudo haber dado. Hoy en la actualidad la mujer zapatea, entonces hay como una adaptación de la indumentaria también, del atuendo, para que la mujer si hace, por ejemplo, este estilo con bota, para que no, hablando mal y pronto, muchos me van a carnear, no se disfrace de un hombre. Entonces que busque como esa identidad femenina dentro del malambo y pueda, ojo, que también no estaría mal que se vista con bombacha, porque de hecho acá en los bailes camperos pasan que las mujeres también andan de bombacha, alpargata, boina, como los paisanos. Entonces también se pudo haber dado, digamos, en la historia dudo que se haya dado así, con que la mujer se ponga las botas y salga a zapatear, por así decirlo. Pero hoy en la búsqueda de esa identidad femenina, sí, 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 está... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.